¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy! ¡Soy, soy! 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 Ja, jetzt ist es! Also, können wir jetzt noch einen Ton höher machen vielleicht? Okay, einen Ton am besten, einen Ton wieder. Also, es ist nämlich nicht eingeprobt, wie gesagt, es ist spontan. Und, normalerweise, bei den Piesen sind wir, wir machen einen Mix-Bright. Wer schneller ist, die Band oder ich? Also, geht das auch wieder schneller als Schlagzeuge? Okay, Moment! So, Moment, Moment! So, Moment, Moment! So, Moment, Moment! So, Moment, Moment! So, Moment! Okay, alles klar! Also, ihr wisst schon, ich wär hier total ohne Stress gesetzt. Aber, Alter, ich mach das nur für euch! Okay? Also! Mein Bruder ist der Trudel, 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 Trudel. So, ich hab' nichts mehr! So, ich hab' nichts mehr! So, ich hab' nichts mehr! Yo, 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 yo ¿También de aquí, mañana? ¿Nadoras de aquí? ¿Por qué es eso? ¿Por qué, antes de que las esta? ¿Por qué es eso? ¿A que ustedes de aquí los de aquí? ¿Qué თ, pohy? ¿Y verse? ¿powered,יפama? ¿Quieres están diciendo? ¿ 살�eft Cho? ¿Es posible que separación? ¡Gracias por Camarón! ¡Yesú! ¡Gracias por Camarón! ¡Qué aplausos ¿Has tenido que hacer hoy? Bueno, creo que justamente han probado Por cierto, que no es realmente En serio, yo voy a ir muy frente Por el lado, él ya lo llevó Un poco detrás del Camarón pero ya está en el piso de nuevo, pero ya está en el piso de la tarde de la mañana, y nos vamos a dejar en un solito, a la siguiente, y me va a ir a la cara, y me voy a ir a la mano, y luego de la ropa, y ahora lo puedo hacer, y luego, porque esta palabra es siempre, no me va a darles la cara.